Culto de niños, ya se dijo una vez, amén, qué bonito lee la nena que estaba dirigiendo, ¿cómo se llama hermano? Judí, qué bonito lee, yo creo que de memoria estaba leyendo, llegamos algunos que ya no hablamos ni inglés ni español y después ya no podemos leer ni inglés ni español, yo a veces estoy en el trabajo tratando de explicar algo en inglés y me dice mi asistente, díganlo en español y le digo es que tampoco me recuerdo, aleluya, God is good, aleluya, abra sus biblias en proverbios 6, hablemos un poquito usted y yo, aleluya, proverbios 6, 6, 6 cosas que Jehová aborrece y aún 7 que abomina, aleluya, aleluya, 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina, abomina, que no le digo, verdad que se le olvida uno en español, abomina su alma, aleluya, aleluya, le doy gracias a todos por orar por mi madre, ella está mejor, mucho mejor, había estado en el hospital varias veces antes de esta última, esta última era culto de célula, estaban mis pastores acompañándonos esa noche y cuando la ambulancia llega dice, ¿a dónde, a qué hospital la llevo? y le digo yo, bueno pues a donde viven todas mis hermanas, verdad y el pastor ahí dice, no bueno llevémosla a Christ House, pero entonces yo le digo, no mejor allá donde viven mis hermanas, queda más cerca y dice el pastor, no, mándala a Christ, llévala ahí y yo, ok, que se vaya para allá y hermano la ayudaron bastante, bastante exagerado, que era lo que ella quería yo creo, verdad, le dieron toda la ayuda, pastor, toda la ayuda, ok, le dieron terapia física, enfermera que llega a su casa, con terapia física en la casa igual, esos son lujos, sí o no, ya quisiera yo, pero mire, a ella se los dieron, amén, y está muy bien, amén, este hoy, hoy estuvo la terapista ahí y ella le está ayudando, amén, leemos la Biblia, léalo usted conmigo, lo leámoslo juntos, así no se me pierde por ahí, por el camino, amén, en el nombre del Padre, vamos a leer del 16, perdón, proverbio 6, del 16 hasta el 19, del 16 al 19, léalo usted conmigo, para que usted y yo estemos en la misma foto, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, seis cosas aborrece Jehová, no están leyendo conmigo, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, aleluya, se puede sentar hermano, gracias Señor, seis cosas que aborrece, y yo buscaba que es aborrecer, y yo encontré que aborrecimiento, no sé si usted ha sentido algo que le aborrece, que hasta el estómago le duele, no, usted no le ha pasado eso, a mí sí, ok, hay ciertas comidas que yo aborrezco, ok, y que no me las pongan enfrente, porque me da náuseas, y eso puede ser un ejemplo, pero ahora qué significa abominación, es sinónimo de repulsión, amén, algo que a usted al verlo le causa náusea, eso es abominación, ahora imagínese usted haciendo que Dios sienta náusea de usted y de mí, cuando nos mira porque estamos haciendo algo que Él no quiere que usted y yo hagamos, amén, cuando yo lo pensaba yo decía, ay Señor, que no esté yo ahí, amén, entonces este, y yo leía, y lo leía, y lo leía, y leía antes, y leía después, y encontré que son siete las cosas que Dios aborrece, pero son cuatro que van a sus sentidos, aleluya, habla uno en las manos, ok, habla sobre sus ojos, habla sobre su lengua, habla sobre sus pies, esas son cuatro de sus sentidos, lo que usted habla, lo que usted toca, a donde usted camina, aleluya, y lo que usted mira, esos son cuatro de sus sentidos, amén, y los otros tres son el corazón, que es básicamente el usted, su corazón es lo que es usted, lo que hay en usted, la Biblia dice que del corazón, verdad, amén, entonces, y lo que hacemos a otros, y lo que hacemos entre nosotros, así lo vi yo, si usted lo mira diferente, estúdielo y hablamos al rato, amén, ojos altivos, dice que los ojos altivos da referencia a la actitud que la persona tiene, imagínese usted a Jesús con ojos altivos predicando, nadie lo hubiera seguido, verdad, este, y da, básicamente, es una referencia a soberbia, y ahora usted y yo lleguemos a donde queríamos también llegar, Isaías 14, quien, quien es el padre de toda soberbia, Satanás, aleluya, a él entró la soberbia, porque él quería ser como Dios, Dios, verdad, y en Isaías 14, 12 al 15, usted lo puede leer, no lo quiero leer, porque, verdad, no quiero que salgamos tarde, verdad, pero él, él, él dijo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, amén, y me sentaré, aleluya, sobre las alturas subiré, y seré semejante al altísimo, eso lo dijo Satanás, aleluya, y dice semejante al altísimo, y el pastor hablaba un poquito sobre, el domingo sobre la semejanza, y decía que el hombre es semejante a Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, aleluya, entonces el diablo no fue hecho a la semejanza de Dios, déjeme decirle, porque si lo dijo aquí, que él quería ser semejante a Dios, quiere decir que él no fue hecho semejante a Dios, pero usted y yo sí, la Biblia lo dice, no lo digo yo, aleluya, dice que también, bueno, no lo voy a leer ahí, amén, dice que abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ese ciertamente no quedará impune, si usted lo quiere buscar puede irse a Proverbios 16.5, dice que Dios nos da siempre las armas para vencer estos ciertos aspectos en la vida de nosotros, amén, yo lo digo porque conozco aquí a mucha gente de esta iglesia, verdad, con unos convivo, con unos no, y no he conocido ojos altivos en esta iglesia, lo digo porque he estado en esta iglesia por 15 años y no he visto ojos altivos y no creo que llegara a verlos, amén, porque es parte de la sumisión a Dios, aleluya, dice que, que hará Dios con los ojos altivos, en Salmo 18.27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos, Isaías 2.11, la altivez de los ojos será abatida y su soberbia será humillada, Dios no quiere a los soberbios, a los soberbios que hace Dios con ellos, los echa a un lado, no los quiere, amén, el hombre será humillado, el hombre será abatido y bajado, los ojos altivos, eso es en Isaías 5.15, fíjese cuántos versículos sólo de los ojos altivos hermano, ok, y le podía haber traído más pero no quería que se aburriera, Isaías 10.12 dice, castigará el fruto de la gloria de la altivez de sus ojos, y está hablando sobre el rey Ciro, amén, sobre el rey de Asiria, dice que la altivez se refiere a una característica representada por orgullo, ostentoso, entonces alguien que tiene soberbia no se puede humillar a Dios, es imposible que un soberbio se humille a Dios, esa soberbia tiene que ser quebrantada para que vea el cambio en él, amén, cuando viene la soberbia viene también la deshonra, este es en Proverbios 11.2, más con los humildes está la sabiduría, Proverbios 11.2, amén, eso sobre los ojos altivos, voy rapidito hermano, no quiero entretenerlo ni que se me aburra, la lengua mentirosa, el padre de toda mentira es el diablo, aleluya, Dios aborrece la mentira, esa es la número dos, la lengua mentirosa, amén, este, la mentira es un atributo del diablo, desde la caída de la creación, el diablo ha plagado la tierra de mentira, mentira, que es una mentira, el pastor hablaba creo que un poquito de eso, son verdades a medias también, o sea que si usted cree que dijo la verdad un poquito, la remojó un poquito, está mintiendo, la verdad o es verdad o es mentira, no hay término medio, verdad, este, los labios mentirosos son abominación a Jehová, lo dice Proverbios 12.22, 22, pero los que hacen verdad son su contentamiento, el corazón que no es mentiroso son contentamiento a Jehová, aleluya, Dios quiere que nos despojemos del viejo hombre, la mentira es el viejo hombre, es lo que hacíamos antes, amén, tenemos a nuestros hijos pequeños y si usted le dice hiciste su tarea, yo le digo por mí, dice sí y se voltean para otro lado así como que no me mire, que no me mire, verdad, esconden los ojos y le digo porque me pasó a mí y me le quedé viendo y le hago yo ahora tú me estás mintiendo, le hago yo y tú sabes que los mentirosos van al infierno, entonces se quedó y se escondió los ojos y después levantó y me dice es que se me olvidó, yo le hago yo, lo vas a hacer ahorita, amén, porque hay que decirles la verdad, verdad, en la clase de la escuela dominical les tuve que hablar seriecito el domingo, le digo si estás equivocado, estás equivocado y te lo voy a decir a ti y yo no lo voy a andar escondiendo, si tú me estás diciendo algo equivocado que en la Biblia no está, si yo estoy equivocada tráeme la Biblia y peleámelo, así se los tuve que decir, sí o no, verdad que sí y así soy con ellos, ok, porque yo voy a estar equivocada, sí, sí, y si ellos encuentran la razonamiento de acuerdo a la Biblia que me lo traigan y que me lo compruebe, amén, a los niños hay que decirles lo mismo, o sea, si yo estoy mal, ven, peleámelo, amén, así es hermano, y eso le da al niño a que busquen la Biblia, déjale pelo a mi mamá, déjale ganó a mi papá, déjale, amén, aleluya, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado así del viejo hombre y eso es en Colosenses, no es en Proverbios, fíjense, eso es en Colosenses, Efesios 4, 25, por lo cual desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, aleluya, yo no puedo decir si en la iglesia hay mentira o no, eso lo juzga Dios, yo no, pero el problema es que cuando usted ha hecho una mentira, escríbela en alguna parte porque cuando lo tenga que repetir, tiene que repetir lo mismísimo, ¿sí o no? Así es, porque ese es el problema de la mentira y cuando lo tiene que contar, le tiene que añadir para que le crean la mentirota que se echó primero, le tiene que echar otro poquito y si lo vuelve a repetir, ay fíjate que la hermana me dijo, entonces ¿cómo es que dijo usted hermana? y tiene que contar otra vez la misma historia y le tiene que añadir otro poquito, ese es el problema cuando usted cuenta una mentira, el problema de la mentira es que se queda mentira, no se convierte a verdad de la noche a la mañana, la mentira echa raíz, la misma raíz que echa la verdad, entonces la mentira echa su fruto y entonces usted se enreda en su misma telaraña y usted se queda enredado ahí y ya no se puede levantar, amén, pero me gusta lo que dijo Pedro en Primera de Pedro 3.10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño y fíjese que vamos a hablar más adelantito de la lengua mentirosa, fíjese, la lengua mentirosa y aquí Pedro lo decía también, los labios mentirosos son abominación a Jehová, amén, ¿por qué las gentes practican la mentira? Cuando yo buscaba un poquito, ¿por qué mentimos? ¿verdad? Muchas de las veces mentimos para ocultar algo que hicimos mal o en el caso de Jacobo, porque él quería sacar una ganancia, el problema con Jacobo es que lo tuvo que pagar bien caro por años y años y él fue desterrado, ya no vio a su mamá y a su papá vivos, por una mentira que él fue, un engaño que él fue y echó a sus padres, a él lo engañaron más adelante y todos sabemos la historia de Jacobo, cómo tuvo que ser renovado, transformado, hasta nombre nuevo le tuvieron que dar, tanto así fue su mentira y su engaño y su trampa, que él tuvo que merecerse un nombre nuevo, porque le dijeron, es que Jacobo, te van a recordar por el mentiroso, te van a recordar, Jacobo, así el que engañó a su papá, ese mero fue, le tuvieron que cambiar el nombre, porque al cambiarle el nombre a lo mejor la gente se olvidaba un poquito del pecado grande que cometió, así es de que los niños no mientan a los padres, muchas de las veces, así como es en la ley, ¿verdad? La ley, el abogado cuando en corte pregunta, hace la pregunta es porque ella sabe la respuesta, así es en la ley, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces nosotros como padres ya sabemos la respuesta, nomás estamos esperando a ver qué me va a decir y empieza a contarse los cuentotes los hijos, ¿verdad? Y llegan a Alaska y regresan a la China y llegan a Chicago de vuelta con semejantes mentiras, ¿sí o no? Sí, ok, y yo le, mi niño pequeño, él no miente porque le da miedo, ¿verdad? Es que tú vas a saberlo, le hago yo, sí lo voy a saber, me voy a enterar, ese es el problema, ¿verdad? Y hoy hablábamos con una de mis hermanas sobre la mentira y me dice, mi corazón está dolido, me dice, porque mi hija me mintió y me tuve que dar cuenta, una niña y mi hermana es exagerada, la niña tiene nueve años también, que no exagere, ¿verdad? Pero me dice, estoy con el corazón dolido y mi hermana lloraba porque su hija le mintió y fue una mentira de negación, del no decir la verdad simplemente cuando fue confrontada y me dice, el problema no fue que me haya mentido cuando yo descubrí su pecado, el problema fue que ella siguió enredándose en su mentira para ocultar lo que había hecho y ese es el problema de la mentira, ¿verdad? Y le decía yo, me duele mi corazón que estés pasando por eso, pero yo ya pasé por ahí, aleluya, yo ya pasé por ahí y sé lo que duele cuando un hijo le miente a uno, ¿verdad? Y uno ya sabe lo que el hijo hizo y uno lo sigue confrontando, por favor, dime la verdad para yo terminar con esto, ¿verdad? Y el hijo sigue sacándose y sacándose, aleluya. Dios nos ha sellado el destino, ha sellado el destino a todos los mentirosos. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y todos, todos ellos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda, pero están los mentirosos ahí. Es la muerte, claro, usted ya sabe lo que significa. Y el salmista, ¿quién más que no fue el salmista? Decía 122, dice, libra mi alma, oh Señor, de labios mentirosos. Jesús en Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, es un mentiroso porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Dice Jesús diciéndolo. Y cuando yo lo leía, cuando usted ya lee las cosas en otra perspectiva, como que duele, aleluya, una mentira no esconde las verdades, aleluya. No trate de esconder una verdad con una mentira, ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? Por eso tenemos que incluirle a nuestros hijos, porque si no lo incluimos desde pequeñitos, ellos van a creer que no tiene nada de malo. Seguir diciendo verdades a medias o mentiras escondiendo verdades. Decirle, dime mejor la verdad desde un principio. Inculcarles a ellos el decir la verdad. El inculcárselo, hermano, porque el niño miente. El niño miente. Porque yo tengo mi nieta de tres años, de casi tres años. Y ella dice, no, I didn't. No. Ok. Y es una niña. Ok. ¿Por qué? Porque ya está en la mente del ser humano, hermano. Ya lo traemos en el alma, en el corazón. ¿Por qué? Porque nacimos malos. Amén. Cristo nos hace buenos. Cuando venimos a Él es que somos mejores. Amén. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, habla y lo saca. Pero el hombre malo de su corazón, saca lo malo. Quiere decir que si yo estoy mintiendo, si yo soy soberbia, si yo tengo ojos altivos, que estoy reflejando yo, una nueva vida en Cristo, ahí mismo ya estoy viviendo una vida de mentira. Ahí, ya, no tienen que, ni tengo que hablar, usted mismo lo va a ver. Amén. Bueno, movámonos al número tres rapidito, las manos derramadoras de sangre inocente. Y si usted busca la Biblia, desde el principio vemos a Caín y a Abel, ¿verdad? Este, culpable de derramar sangre de alguien inocente. Amén. Y muchas de las veces yo trataba de buscarle un poquito el lado espiritual a las manos derramadoras de sangre inocente. Yo lo buscaba y lo buscaba. Y yo decía, ¿puedo yo matar a un hermano mío, derramar su sangre por ser mala espiritualmente con esa persona? A lo mejor sí, ¿verdad? No me dio mucho tiempo de buscarlo porque, déjeme contarle, había, tenía ya la predica lista y se me borró de mi celular. Por equivocación lo borré y yo dije, no, 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 voy a ir a mi iPad. Pero están conectados, están sin, y cuando se borra en el celular se borra en la otra. Se borró en todas partes. Y tenía esa parte y yo decía, yo decía, wow, ¿puedo yo ser culpable de la sangre inocente de un hermano mío en Cristo? Yo creo que sí, amén. Vemos a Manasés, él fue culpable y por la causa de él, de su pecado, que los judíos fueron llevados, o los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque él derramó sangre inocente. Él era asesino, homicida, mentiroso, fue uno de los peores reyes en Israel, hermano. Aleluya. No es difícil entender que Dios mismo aborrezca las manos que derraman sangre inocente, amén. Porque no se olvide que su hijo Jesús derramó sangre inocente, amén, más adelante, ¿verdad? Y tengo varios versículos, pero no me voy a parar en ellos. Pero si usted lo quiere buscar, Hechos 3, del 14 al 15, 1 Timoteo 5, 21, Santiago 2. Los derramadores de sangre inocente sufren el juicio de Dios y de acuerdo a Proverbios 1, del 11 al 19, yo no más tengo el 11. Dice, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Eso lo dice el perverso, lo dice el perverso. Es increíble, no lo creo aquí, pero hay gente que se va a acostar, hermano, pensando qué mal van a hacer mañana. Sí lo hay, si no la Biblia no lo dijera. Quizás muchas personas pueden hoy decir que están libres, ¿verdad? Porque como no han matado a nadie, yo no cometí, a mí eso no me queda, ¿verdad? Pero le digo espiritualmente a lo mejor, amén. Quienes tienen bajo su responsabilidad el liderazgo, pueden pedir sabiduría y discernimiento al Señor. ¿Para qué? Para no lastimar de alguna manera u otra con nuestras manos a alguien, amén. Nos movemos rapidito al número cuatro. El corazón que maquina pensamientos cínicos, el corazón que maquina pensamientos cínicos, también Dios aborrece. Es una cosa, para un hombre pecar un momento de debilidad, ¿verdad? Que maquinarlo, y cuando yo lo leía, yo decía, viene David a mi mente, cuando él maquinó la muerte de Urias, ¿verdad? Él lo maquinó, lo pensó, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Ya cometí mi pecado, ya está allí, tengo que ver cómo lo tapo ahora. Y su pecado era tan grave, que no podía cubrirlo con cualquier cosita, amén. Tenía que hacer algo grande para cubrir su pecado. Y él maquinaba, y maquinaba, y maquinaba, y dijo, que lo maten, lo voy a mandar a que se mate. En la guerra, que lo pongan enfrente, aleluya, y así fue como murió. Ese es un pensamiento inícuo, ¿verdad? Cómo maquinar la muerte de alguien. Hay casos que sí hay, hermano, que el esposo manda a matar a la esposa, ¿por qué? Porque lo puso en su corazón y se lo llevó a la mente la esposa, al esposo, a los hijos, a cualquier persona, ¿verdad? Y vemos que es algo que Dios aborrece. Dice, engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas, ¿ok? Y el corazón lo engaña a uno, lo engaña. Aleluya, ambos son pecados, dice, ¿verdad? Y por todos usted va a responder. Por esos que usted cayó porque no quiso, o los que usted maquinó para caer más adelante. Dice, nadie cae en un pecado por sorpresa. Esa es en Santiago 13, 1 del 13 al 15. Amén. Entonces, este aquí dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aleluya, porque él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Quiere decir de que ya usted, ya los tiene en su corazón, ya está en la mente y el diablo nomás le da un empujoncito. Ya usted ya lo sembró en su corazón. Así de simple. Quiere decir que la concupiscencia usted ya la tiene y después decimos, el diablo es malo. Aleluya, entonces la concupiscencia después que ha sido concebida, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aleluya. Los pies presurosos para correr al mal. Y este sí, estudié bastante sobre eso, porque siempre me llamó la atención esa parte, porque leía mucho esto y siempre me llamó la atención. Y es porque los pies, habla mucho sobre los pies y la nena acaba de leer sobre el lavado de pies a Jesús. Y me llamaba siempre la atención, qué tan importantes son los pies. Y entré, y hermano, empecé a estudiar y estudiar y estudiar y después ya no podía ni cómo salirme de ahí. Y me llamó mucho la atención. Y fíjese, me voy un poquito más adelante para explicarle lo que encontré. De acuerdo a la cultura hebrea, fíjese. Dice que los pies y los zapatos, básicamente vienen juntos. Son uno, acuérdese que a Ruth hicieron un pacto con un zapato, ¿no? Le tiraron el futuro a la pobre Ruth por medio de un zapato, ¿no es cierto? Le dijeron, si el zapato, no sé, si el zapato tú lo agarras. Yo lo leí, pero no me acuerdo. Pero sí lo leí porque está en Ruth, usted puede ir a leerlo en Ruth. Había, ya hacían un pacto, ¿verdad? Quién iba, básicamente, a casarse con Ruth. Y el zapato estaba metido entre ese pacto. Amén. Es parte de propiedad y en Deuteronomio 11, 24. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Amén. Dice que es también de desprecio. Mateo 10, 14. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salí de ahí, sacudirte el polvo de tus pies. Amén. Y es belleza también leer, cantar, es 7, 1. Es parte de la autoridad. Lucas 15, 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, vestirlo, poner anillo y calzarle los pies. Y es parte de dominio. Josué 10, 24. Donde Josué llama a sus guerreros y les dice, pon el pie aquí, en el cuello de los que tenemos abajo. Aleluya. Se me hizo bien interesante un estudio muy, muy, muy completo que hice y se me hizo bastante interesante lo importante que es para los judíos hebreos los pies. Dios aborrece los pies presurosos y que corren al mar. Amén. Dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y desarraigará de la tierra de los vivientes. Es en Salmo 52, dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y es, entonces dice que son cristianos, déjelo, déjelo, lo corro un poquito para no entretenerlos. En Isaías 52, 7, dice, cuán hermosos son los montes de los pies que, los pies del que trae alegres nuevas y del que anuncia la paz. En Proverbios 1, 15 al 16, hijo, no andes en el camino de ellos, no andes, amén, aparta tu pie de esas veredas y haz el bien, aleluya. Y fíjese, una parte que a mí me gustó bastante es cuando a Josué y a Moisés le dicen, quítate el calzado porque el lugar en el que tú estás, Santa Tierra es, ¿verdad? Y usted lo lee en 3, en Éxodo 3, 5 y se lo dijeron a lo mismo a Josué, en Josué 5, 13, 13, y esa parte me gustó bastante. 13, 5, 13 al 15, dice, ¿por qué no abre la Biblia conmigo? Para que usted y yo la leamos, para que no digan estas, nomás leyendo esta. Josué 5, 13 al 15, es una historia bien bonita, y dice, estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él, porque Josué era guerrero, amén. ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? Y respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose su rostro a tierra le adoró y dijo, ¿qué dice mi señora a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo, aleluya, y los dos tuvieron la misma experiencia, amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, fíjese, Salmo 119, fíjese, a tus pies, aleluya. Aquí y vemos por qué Dios exige sacarse el calzado, verdad, a ambos y era más que todo una cultura. Yo tengo una hermana que usted no entra a su casa si no se ha quitado los zapatos. Entonces una vez me quedé en el carro, me manda a llamar y me dice, venite, venite para adentro. Y le hago, no, porque no me voy a quitar los zapatos. Y entonces me dice, ay, Dios mío, tan mala. Le hago yo, mira, cuando yo venga con mis chanclas en mi cartera, yo me meto a tu casa. Así es ella, ella no entra ni siquiera con los zapatos de ella a su casa. Ella dice, es asqueroso, todo lo que piso me da náusea. Así es ella, es exagerada en ese aspecto. Y yo, en mi casa todo el mundo entra como le da la gana. Yo no le voy a exigir a nadie que se quite los zapatos en mi casa, nunca. Pero hay mujeres que sí lo hacen en su casa. Y mi hermana es exageradamente así. Tanto así que los zapatos de ella se quedan en el garage. No entran ni siquiera a la puerta de la entradita en la alfombrita. Hay culturas así, que usted no entra a esa casa si usted no se ha quitado los zapatos. Y muchos latinos tienen esa costumbre. Y yo encontraba yo que el quitarse los zapatos es como presentarte humilde a esa casa. Yo me los quito porque me presento humilde. Yo reconozco que hay jerarquía y yo me humillo. Yo no lo sabía, pero ahora menos me quito los zapatos cada que vaya a la casa de mi hermana. Aleluya. El testigo falso que habla mentiras. Y fíjese. Entremos un poquito a cuando usted va a corte. No sé si ustedes han ido a corte. No sé. Espero que no. Yo sí he ido a muchas por manejar rápido. Ya me tienen sentenciada. Ya me van a quitar la licencia si me agarran de vuelta. Y he estado en corte. Y una vez tuve que ir. Y estaba el que te acusa. Y estaba yo defendiéndome sola. Y decía el juez, ¿qué fue lo que pasó? Le dije yo, bueno, con todo el respeto, señor juez, que le diga el que me acusa. Entonces, y se vuela ahí a decir todos mis pecados, ¿verdad? Y yo, santo, de esta no salgo. Y me dice el juez, ¿qué fue lo que te pasó? Le hago yo, no sé. Bueno, venía manejando rápido. Pues eso, la verdad. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Voy a tirar tu caso a la basura. Y grita el acusador, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No le vas a dar ni siquiera una multa? Y el juez dijo, no, ella se siente mal, no lo va a volver a hacer. Gané el caso. Lo gané. Pero me tienen amenazada, me quieren quitar la licencia. Porque sí corro mucho, no puedo evitarlo. Amén. Pero Leti, no he chocado por eso, no, no. Aleluya. Me chocaron acá afuera solito el carro. Yo no estaba adentro, aleluya. Gracias a Dios por Leti que me encontró un lugar donde arreglaran mi carro, aleluya. Pero fíjese que, y gracias al pastor que tomó control de todo, ¿verdad? Mi carro estaba estacionado justo ahí en la puerta y lo vengo a encontrar allá en la esquina. Cuando yo salgo, le digo, ¿dónde está mi carro? Y salen los hermanos de la iglesia, Dios me los bendiga, cada uno de ellos cargado. Hicieron mi carrito y lo volvieron a acomodar donde estaba. Yo, gracias a todos. Yo no me puse a llorar, me enojó, me enojó mucho. Porque yo dije, ¿seriously? I mean, estoy dando mi clase. Nadie se había enterado. Había pasado casi 45 minutos que el carro le habían chocado, nadie sabía de quién era el carro. Y yo estaba dando clase ahí adentro, aleluya. Hasta que la pastora dice, ¿de qué carro tú manejas? Le digo, yo es uno tal y tal. Ay, mira, chocaron un carro ahí enfrente. Le digo, wow, wow. Y dije, ¿qué color es tu carro? Ay, como gris. Dice, mira, pues es un gris el que chocaron. Y yo, empecé, empecé, sentí, sentí en el pecho. Yo dije, es mi carro. Y me dice, ¿por qué tú no vas a verlo? Y le digo, sí. Esas son las cosas. Bueno, uno se ríe. Ya después cuando pasa el tiempo uno se ríe. Y me meto. Y le digo, Leti, me chocaron mi carro. ¿Cómo va a ser? Le digo, Leti, ayúdame. Y me dice, Leti, ¿tienes tu aseguranza que tenga carro rentable? Y le digo, yo, no. Ahorita te consigo uno. Y sí, me mandó con un mecánico y me dieron carro. Aleluya, por tres semanas. Y mi carro lo arreglaron. Y ahí anda, hermano. Mi carro no falla. Voy y vengo, voy y vengo. Mi carro no para. Aleluya, gracias a Dios por mi carro. Aleluya. Yo sé que Dios me lo dio, fíjense. Cuando yo le dije, Señor, ocupa un carro. No lo quiero muy grande porque quiero, le dije, quiero pagar por lo menos 25 dólares de gasolina. Todos dijeron, estás loca. Estás viendo que 4 dólares del galón. No, 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 como 25. Hermano, yo no le pongo más de 30 dólares de gasolina a mi carro cada dos semanas. Y ando, voy y vengo, voy y vengo. No paro, hermano. Siempre estoy bien ocupada. Siempre ando para arriba y para abajo. Aleluya. Dios me dio lo que mi corazón pidió. Aleluya. Dice que Dios aborrece al testigo falso. Y fíjese que Jesús fue víctima de testigos falsos. Y los apóstoles fueron víctimas de testigos falsos. Y si usted no me cree, váyase a Mateo 15, del 19 al 20. Aleluya. Y después puede irse a Hechos. Fíjese que a Jesús le contrataron testigos falsos para matarlo así. Él dio su vida. Ahora sí lo sabemos. Pero fíjese, en ese momento estaban contratando gente para testiguar en contra de Jesús. Fíjese. Imagínense que pecado tan grande yo ir a una corte, jurar con mi mano sobre la Biblia y echar puras mentiras. Fíjese, yo estudié, yo tengo un bachelor's degree en legal studies. No trabajo en legal, no lo ejerzo porque tengo un bachelor's degree en business. Y eso es lo que hago. Y decía uno de los maestros, era abogado y decía, nosotros los abogados ya sabemos que cuando la gente diga, jura decir toda la verdad, nada más que la verdad y nada, todo, todo va a ser verdad. Ahora sí, empieza a mentir. Ellos saben, los abogados saben que mucha gente se para ahí enfrente jurando sobre la Biblia y está mintiendo, hermano. Imagínense qué pecado tan grande. Cómo yo puedo poner mi mano sobre la Biblia, palabra que yo creo que es vida. Y después ponerme a echar mentirotas delante de toda la gente. Wow. Y que mis mentiras lleven a la cárcel a alguien. Que mis mentiras maten a alguien. Imagínense, hermano. Yo cuando lo pienso, yo hice mis prácticas legales en Bridgeview. Y había, y estábamos, y tenía la oportunidad de entrevistar gente que estaba para ver al juez. Y tomaba la nota de los problemas que esa persona había hecho. Y veíamos casos de jovencitos, teenagers, 17 años, 16 años, que le habían pegado a su abuelita de 90 años. Ok, entonces estaba con battery charges, assault y todo lo demás. Y ellos decían, inocente. Y la pobre señora llegaba con los moretes. Y él decía, inocente. Y yo decía, por eso estamos como estamos. Por eso gastamos tantos millones de dólares en el sistema judicial. ¿Verdad? Porque le siguen poniendo abogado a un mentiroso. A un mentiroso que se sabe que es culpable. Y que jura con la Biblia que él va a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Aleluya. Y yo lo miré, estuve meses trabajando gratis, porque son prácticas que uno hace. Y miraba cada caso, miraba matrimonios. Y cuando yo quise entrar a la escuela para ser abogada, cuando vi los precios dije, oh no, forget about it. Mejor me quedo como estoy. Aleluya. Y me decía, le comentaba a la pastora y me dice, pero ¿qué ley tú quieres ejercer? Porque eso del divorcio como que no. Le hago yo no. Pero hay abogados de todo, migración, ¿verdad? Que se especializan en ciertas áreas. Y a mí siempre me gustó las leyes de corporación. Siempre me gustó esa área. ¿Verdad? Y yo decía, yo decía, ¿cómo puede ser posible que yo atestigüe que esa persona no mató a alguien cuando sé que sí lo mató? Y yo me ponía cuando estaba en corte, ¿verdad? ¿Cómo se sienten los jueces también? Porque ellos lo saben que están mintiendo. Y pienso en Jesús cuando él estaba en corte, cuando en cuestión de horas formaron un comité, una corte, testigos, montaron todo, un teatro. Para que al otro día lo mataran, ¿verdad? A los apóstoles les hicieron lo mismo. El testigo falso aprisiona a otros. Fíjese, lo dice Proverbios 14, 25. Es peor que el mentiroso. Pues aparte de mentir, pone testimonio falso. Imagínese usted. Dice, en Éxodos, usted puede encontrar en Éxodos 23, 1, Proverbios 19, 5 y Deuteronomio. ¿Cómo el testigo falso era castigado severamente? Ok, el testigo falso es contrario al que hablar la verdad. Proverbios 14, 5. La mentira es del diablo, no se olvide. El juicio de Jesús en Mateo 26, 60 y en Hechos 6, 13 contra los apóstoles. Y entramos al último. No se me preocupe, no se me mueva. 10 minutos más, aleluya. El que siembra discordia entre hermanos. Y este es el peor, hermano. Porque el diablo es padre de divisiones, mentiras, engaños. Todo lo que acabo de leerles es básicamente armas que el diablo tiene en contra suya y mía. Dice que son las siete mejores apuestas del diablo en la vida del creyente. Aleluya. Dios aborrece a la discordia entre hermanos. Y si usted quiere, entremos al chisme. Amén. Dice la contienda, la disensión y la división son señales de una carnalidad. Y eso usted lo encuentra en 1 Corintios 3. Dice, no es sorprendente que Dios aborrezca la discordia. Recuerde esto, la próxima vez que usted quiera hablar mal de alguien o tratar de desunir. Amén. Porque fíjese, en Proverbios 26.20 dice, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Las palabras del chismoso son bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Y sabe por qué, hermano? Porque cuando alguien le va a dar un chisme, no va a venir pegándole de cachetadas que le va a contar un chisme. ¿Verdad que no? Déjate, cuento un chisme. ¿Verdad que no? No, va a venir suavecito. Fíjese. Deja, dice, te lo cuento a vos porque vos sos persona que comprende. ¿Verdad? Sí, vos, porque somos de... Ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Dice, dice, porque vos sos de las personas que más me comprenden en la iglesia. Que es a la Mería. Ok. Dice, te escuché la vez pasada enseñando. Qué lindo. Deberían de ponerte en otro lugar en la iglesia. Ok. Dice, ese chisme es contienda entre líderes. Aleluya. Te lo comé tan linda, tan amorosa, tan inteligente. Pero tu marido, qué frío es contigo. Chisme y contienda entre hermanos. División, ¿cierto? Porque entonces si la mujer no lo miraba, ahora ya lo va a ver, ¿no? O sea, si la... Sí, o sea, si el esposo no miraba a la mujer, ahora sí la va a ver diferente. Hermano, qué feo eso. Eso es división. Amén. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce, hierro. Todos ellos son corruptores, depravados. Jeremías 6, 28. Las perversidades que hay en su corazón anda pensando solamente hacer el mal y siembra discordias a donde va. La persona chismosa o el que anda diciéndole cositas al oído, definitivamente el chismoso le va a decir lo que usted quiere oír. Así de simple. No le va a venir a decir lo que usted no quiere porque entonces usted lo va a rechazar. Pero como él va a venir a decirle lo que usted quiere oír, usted va a prestar oreja y se va a quedar escuchando. Mira, sí, tienes razón. Ajá. Mira, ah, entonces sí, ¿verdad? Por eso es de que a mí no me dan mejor ministerio. Mmm, sí. Ajá. Esas son unas de las cosas primeritas por las que mucha gente se va a la iglesia, hermano. Se van a la iglesia por eso. Hermano, aquí a la iglesia se viene a buscar de Dios no ver al hombre. Si no, ¿de qué tiempo, de qué, de qué tiempos uno estuviera en otra iglesia, no? Pero yo tengo muchos años en esta iglesia y he visto de todo, de todo. Y créame, no voy a encontrar nada mejor en otra parte, nada. Esta iglesia se predica palabra, hermano. Yo he aprendido mucho, he crecido mucho y yo sé que mis pastores lo notan porque yo he crecido, espiritualmente he crecido. Y es porque les he dado dolores de cabeza. Ajá. Hay veces que me tienen, me tienen que llamar, ¿verdad? Y dicen, mira, ven pa' acá. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque es bueno que les jalen a uno la oreja, ¿verdad? Es bueno. Fíjese. Y por eso es de que muchas de las veces, hay veces que viene alguna hermana, algún hermano, no se ofenda. Escúchelo. ¿Sabe por qué se ofende? Porque le dolió. ¿Por qué le dolió? Porque le dijo la verdad. ¿Sí o no? Así de simple. Pero si usted no tiene nada, gracias, hermano, por tu palabra. Gracias. Tómalo. Tómalo como viene. Un consejo, ¿verdad? Muchas de las veces no queremos que se nos diga nada, hermano. Queremos tener una vida mediocre. Si el chiste de que nos digan algo es para crecer, para hacer, ¿verdad? Seguir creciendo en el ministerio que Dios nos ha dado o en la iglesia, que nos sigamos multiplicando, ¿verdad? Así es de que no echemos oído. Hay hermanos que sí andan sembrando, sí lo andan sembrando, la discordia. Pero yo no lo digo porque yo conozco a alguien y lo miro a todos ustedes. Yo no lo digo por ninguno de ustedes. No, para nada. Porque yo no he escuchado a ninguno que me venga chismes conmigo, ni yo chismes con ninguno. ¿Ok? No lo hago. Yo asumo que no vienen conmigo tampoco porque no creo. Pero si la Biblia lo está diciendo es porque lo hay, lo hay. Están ahí. Hay gente que solamente está maquinando cómo se separa una iglesia. Así es como lo quieren ver. Lo quieren separar desde en medio. Amén. La contienda, la disensión y la división son esas señales, hermano. Cuando empiezan a haber divisiones, empiece usted a orar y a pedir discernimiento del Espíritu. Amén. Muchas veces las murmuraciones también son aleados. Hay murmuraciones, hermano. Hay. Ajá, ajá, ajá. Y se van. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Ok. No. Debemos cuidar nuestra boca pues con ella causamos muchas discordias. Santiago 3.5. Y hablábamos, verdad, hablaba, el pastor decía, este, y lo dice muchas veces que en la boca hay vida y muerte, ¿verdad? Este, y no muerte que usted va a escupir una pistola y pum, va a matar a alguien. No, hermano, pero espiritualmente nosotros podemos hacer mucho daño, mucho daño. Por eso es de que me acuerdo yo hace añales, ya casi es tiempo, espéreme. Hace añales, añales, hermano Julio, allá en la iglesia chiquita, añales, hermano Julio, añales. En la iglesia pequeña decía, decía, si tú no quieres que a tu esposa alguien le diga que se ve bien, díceselo tú, así lo dijo él. Y yo decía, mira tú, si es cierto, ¿verdad? Ajá, sí, porque pues el esposo tiene que estar el pendiente de ver que la esposa se vea bonita y decirle que se ve bonita aunque no se mire. Esa es mentira. Ah, ¿verdad? ¿verdad? No, 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 no. No, aleluya. Este, mejor le paro. Aleluya. Tal mal hace el que pelea con su hermano como el que hace que los hermanos se peleen porque desata calamidades, Proverbios 17, 14. Y fíjense que yo le traje los versículos para no perderle el tiempo buscándolos, por eso se los leo, pero le doy la cita para que no diga, se lo inventó, ella lo inventó. Esto se aplica a los hermanos en la sangre o en la fe, ¿verdad? Este, porque es un nuevo mandamiento, Jesús dijo un nuevo mandamiento, os doy que nos améis los unos a los otros, aleluya. So, es un nuevo mandamiento, un nuevo mandamiento. So, cuando le preguntes, ¿cuántos mandamientos son? ¡Once! No diga diez mandamientos, es un nuevo mandamiento, amados los unos a los otros. Aparte de los otros diez que le dieron antes, échase uno extra. So, no le quitaron mandamiento, le pusieron uno extra, que ese es más importante que todos. Aleluya. Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas. Y después viene, amar a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense qué, qué, qué importante es eso, hermano. Porque si yo no amo a mi hermano, ¿cómo yo puedo amar a Dios? Si yo no, no amo a estos niños, ¿cómo yo puedo decir yo amo a Dios? ¿Verdad? Y el hermano decía, muchos de los que están tocando aquí han crecido, estaban en las, en las, en los salones hace años. Y sí es cierto, sí es cierto. Mi, mi hija llegó a la iglesia cuando ella, ella tenía más o menos once o doce años. Y mire, ahora ella va a tener el segundo bebé, aleluya. Ajá, sigan orando por ella, sigue descansando, aleluya. El bebé nace el judá, nace el viernes, aleluya. Divisiones del diablo, él es el padre de las divisiones, las mentiras. Y todo lo que usted, todo lo malo que hay en la tierra, hermano, es de él. Él es el rey de estos, de estos tiempos. Él es el que gobierna esto. Y por eso está la iglesia, porque la iglesia es lo que, lo que hace que no se pudra todo. Pero mire, ¿por qué? Porque usted y yo somos la sal de la tierra. La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal? La sal, pero, preserva. La sal preserva en lo que, lo que usted quiera preservar. Pero cuando la iglesia sea levantada, la pudrición va a llegar, hermano. Ya no va a haber sal. Ya no va a haber sal y todo lo que se quede aquí se va a pudrir. Y se va a pudrir tan rápido, tan rápido, que en siete años todo se va a pudrir y se va a acabar. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene y viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. No viene por ojos altivos, ni por mentirosos, ni por todo lo que yo le dije aquí. Hermano, cuando yo le hablo de esto es porque a Dios a mí me habló. Fíjese, en serio, no hay mentira blanca y eso lo dice también en los evangelios. No hay mentira blanca, es que mentí para que no hacerla sentir mal. Si la hace sentir mal es porque algo hay, ¿verdad? La verdad no la tiene que hacer sentir mal a nadie. Aleluya. Por eso, por eso, cuando Cristo venga, que no nos encuentre con ninguna de esas cositas malas mañas que tenemos, porque yo las tengo, yo las tengo. No somos perfectos, hermano. Estamos en el proceso de perfección, a ser perfeccionados. Y cada día somos pulidos y llegamos a brillar porque Él quiere que seamos como diamantes, ¿verdad? Perfectos, así sin que cuando les ponen la lucecita brilla por todas las partes. Aleluya. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.